Regresa después de 30 años, el máximo exponente de la música romántica, el grande, el buqui mayor, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. Llega a la feria de Tezontepec de Aldama, Marco Antonio Solís, en concierto. Ven y canta todos sus éxitos en el 19º Festival del Mariachi. Será una velada inolvidable. Viernes 3 de febrero, Marco Antonio Solís, festejando 40 años de trayectoria, en el recinto ferial de Tezontepec de Aldama. Venta de boletos en las oficinas de la parroquia de San Juan Bautista. Viernes 3 de febrero, se presenta... Marco Antonio Solís. Feria de Tezontepec de Aldama. La feria la hacemos todos. Marco Antonio Solís.